Hugo Moreno fue amigo de la infancia de Olsen Anteliz. Desde que se conocieron, compartieron sus vidas en Ocaña y en Barranquilla. Disfrutaron de su alegría y golcorio, de toda su actitud entusiasta. Lo trabajador, lo buen hermano, lo buen amigo, que nunca se le quitó de encima eso a él. Siempre era pendiente de su mamá, de su papá, de sus cosas, muy pendiente de sus amigos. En cualquier momento lo llamaba a uno, preguntarle cómo estaba. Siempre fue un hombre que con su buena actitud sorprendió a sus amigos. Sorpresa que este domingo se representó en un profundo pesar, dejando un vacío en sus corazones. En su familia fue uno de los pilares. Excelente hermano, muy dedicado a sus cosas. Excelente padre, amó a su hijo con todas sus fuerzas. Muy devoto en la casa, con nosotros excelente hermano, muy preocupado cuando alguno de nosotros estaba enfermo o de mamá. Desde el punto de vista de su trabajo fue una persona intachable, nunca se le vio en malas cosas. Quiso incursionar con el respaldo de su familia en la política local para contribuir en seguir dando un norte al municipio. Con su partida se pierde una gran persona con muchos amigos, con los que buscaba hacer parte de los cambios para Ocaña. Es una pérdida muy fuerte en el seno de la familia porque nosotros somos unos hermanos muy unidos. Donde estamos uno estamos todos y esto ha dado muy duro en la familia porque Olsen era siempre el tono alegre, la picardía, el chiste. Cuando él llegaba a las reuniones de la casa, pues era quien echaba sus cuentos y bueno, ha sido bastante difícil como amigo, como hermano, tener que separarnos de él. La familia considera que murió en manos de sus allegados por designio de Dios, por lo que no se fueron en detalles de su deceso tan repentino como lamentable. Gracias por ver el video.